Música Esta mañana en las instalaciones del ex instituto Martín Rodríguez bueno se llevó a cabo una jornada deportiva que en este caso tuvo como protagonistas a jóvenes del quinto año de la escuela primaria han participado alrededor de 300, de 360 chicos que representaron a 20 instituciones educativas lo bueno es que bueno esto tuvo la presencia de jóvenes de instituciones educativas de escuela privada y de escuela pública nosotros teníamos la posibilidad de estar en el lugar y de charlar con algunos de los profesores de educación física inspectores de esta rama quienes marcaban lo importante de reunir a estos jóvenes y además una iniciativa que va a tener continuidad mañana y también en algo similar el próximo día martes pero en ese caso dentro del centro de educación física número 40 escuchamos atentamente vale la pena le digo la palabra de los profesores de educación física Sí, ese era el objetivo que participaran todos de todas las escuelas y que se integraran porque ese fue el formato de integrarlos ¿En este caso de chicos de qué edades? De quinto grado, de quinto año digamos de primaria ¿Cuál es el objetivo que se busca con este tipo de eventos? Bueno, un poco en este año de las olimpiadas queríamos que ellos tuvieran una experiencia parecida y como te repetí anteriormente el objetivo es que jueguen de forma integrada y que sea participativo y masivo porque invitamos a todas las escuelas oficiales y privadas Le pregunto a algunos de ustedes ¿Habitualmente se realiza este tipo de reuniones? ¿Qué es lo que se llevan de los chicos? Normalmente se hacen torneos interescolares o encuentros por lo general compiten por escuelas esta vez es un encuentro integrado por colores en donde cada uno de los chicos viene le ponen una pechera y ya no compite para su escuela sino compite para un grupo ¿Hay buen nivel, Julio? de los jóvenes o la idea es que los chicos se integren como recién decía Gabriela Mirá, yo no sé si hay buen nivel seguramente lo hay pero lo que yo te puedo decir estábamos en la puerta hoy ocho y media, nueve menos cuarto esperando a los chicos de la escuela que vinieron, los chiquitos vinieron conmigo y creo que eso es general y vino una mamá y me dice el negro dice anoche no durmió de la entusiasmo que tenía y porque claro ellos tienen porque yo vengo con una escuela que a lo mejor tienen un montón de posibilidades porque es la escuela parroquial y sin embargo es lo que yo siempre peleo y digo y discuto es decir, el entusiasmo las necesidades de competir, de compartir la tienen todos los chicos entonces te puedo decir eso no sé si hay nivel lo que sí sé es que había un entusiasmo y una expectativa muy grande por venir a estar acá a compartir, conocer a otros chicos se conocen de la calle, del fútbol de un montón de cosas porque yo los veo que al principio querían estar juntos después cuando estuvieron que integrar ya tenían otros amigos en el grupo y creo que después veremos la evaluación que va a ser lo más importante nosotros hasta a veces los medios somos culpables porque muchas veces hacemos mucha hincapié en el fútbol y acá vemos que hay otras disciplinas que también son importantes para la ciudad lo que pasa es que en este momento creo que toda la sociedad está revalorizando y redescubriendo que a través de las actividades físicas se puede recuperar lo que es salud el tiempo libre el buen uso del tiempo libre y esto es lo que quizás también se apuntó pero convocar a las escuelas todo un trabajo de profesores que tienen ganas todo esto es un proyecto que ya se viene siguiendo del año pasado y esto es una nueva apuesta que se hace para fomentar y seguir invitando a aquellos que todavía no se incluyen que se puede hacer que se tiene ganas y que si se quiere y le ponemos toda la voluntad porque veo que han hecho un trabajo hermoso y yo este es mi primer año que me incorporo acá y realmente veo la alegría de los chicos el entusiasmo la participación y esto que resaltaban también ellos la de poder integrarse con otros y formar parte de otro grupo porque esto es la sociedad en realidad Julio, la dirección de deportes también haciendo su aporte en realidad estamos trabajando en forma conjunta la inspección de educación física a través de los profesores del distrito el centro de educación física como eje central como institución deportiva madre de nuestra ciudad y bueno, la dirección de deportes dando el apoyo y el acompañamiento esto que se ha desarrollado que creo que lo vamos a seguir repitiendo mañana si el tiempo nos acompaña tendremos sexto grado y la idea después es repetirlos con los chicos de secundaria bueno, un poco tratando de acompañar el proyecto de inspección del centro de educación física y seguiremos de alguna manera tratando de promulgar esta actividad deportiva que como han dicho las personas aquí creo que es fundamental que los chicos tengan esta forma de integrarse y de tratar de competir sanamente y dándose cuenta que tienen realmente algunas buenas condiciones para seguir a lo mejor el día de mañana practicando a todos muchas gracias no sé si quieren aportar algo más gracias a ustedes no, no, no gracias a ustedes sí, yo quería quería decirte además que el martes en el CEF seguimos con este tipo de competencia es en la parte de handball y básquet y bueno es un aporte más es algo más es algo que le estamos dando a o que se está dando como dijo Julio en forma conjunta para que los chicos tengan otro tipo de posibilidades de conocer o practicar otros deportes porque acá vinieron una sorpresa muy grande los míos por lo menos miraban buscaban colores atrae atrae mucho ninguna las escuelas las escuelas tienen la posibilidad de usar esos elementos que hoy tenemos acá y como nos contaba Julio recién la jabalina que armó la vio de un curso no cuesta nada y se puede armar en cualquier lado tirar en un patio está bueno es cuestión de inventiva me queda una más hay acompañamiento de parte de los padres porque digo hoy da la sensación de que muchas veces los chicos están mucho frente a la computadora frente al televisor y el tema del deporte va de la mano de la salud digo ¿hay acompañamiento de los padres ¿lo sienten? han venido padres han venido padres pero creo que hay muchos que desconocen realmente el trabajo que se está haciendo acá ¿sí? y yo lo que quería destacar es que bueno que si bien esto es un encuentro también tiene un objetivo que es promover el deporte ¿sí? por eso trabajamos la dirección de deporte si bien Julio es el director de deporte también es el profesor del centro de educación física y como profesor de atletismo entonces a través de esto nosotros queremos incentivar la práctica del deporte lo mismo se va a hacer el martes 22 con el handball